Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a enseñaros mi setup. Bueno, tenemos aquí al guardián de la cueva. Algunas de mis guitarras por aquí, colgadas, más guitarra por aquí, funda de guitarra, funda de guitarra, gato, y bueno, aquí lo tenéis. Muchos ya lo habéis visto en algunas fotos por Twitter, redes sociales, muchos me habéis preguntado qué es alguna de las cosas que se ven en las fotos y con este vídeo voy a sacaros de dudas y os voy a intentar explicar un poco cómo tengo montado aquí el tinglao. Esto es una vista así un poco general, los tres monitores, todo lo que tengo por aquí arriba, pero bueno, vamos a empezar quizá por la parte más importante, que es el ordenador principal. Aquí lo tenéis, la caja es una caja medium, eraser, es una caja que está muy bien porque tiene un puerto para conectar discos duros SSD de dos y medio desde fuera. Aquí lo tenéis, tiene la tapa, lleva aquí un control para el tema de los leds, si los queréis quitar, si lo queréis cambiar de color, el modo respiración, etcétera. Aquí se le ven un poco las tripas. Bueno, voy a quitarle la la tapa lateral y os enseño un poquito mejor, a ver, ya está, a ver si quiere, ok. Bueno, este ordenador es un i7, voy a ver la chuleta, es un 4790k, vale, lleva una placa MSI, GTX 970, 32 GB de RAM, refrigeración líquida, fuente de alimentación Corsair RX 750X, lleva un disco duro de 500 GB SSD, luego lleva uno de 2 TB, llevo por aquí también, que nos lo he enseñado, un disco duro Tug & Play, vale, donde hago las copias de seguridad de este equipo. Luego lleva la placa, el tema del overclock instantáneo, con este botoncito, parece que vamos a lanzar un misil, ¿verdad? Está muy bien, USB es audio externo, lo típico. La verdad es que es un ordenador que llevo un par de años con él, pero vamos, de momento no tengo pensado cambiarle absolutamente nada, porque va como un tiro, tanto para trabajar como para jugar. Esto le queda mucho tiempo, bueno, luego llevo aquí todo el lío de regletas y demás, que bueno, como eso no se ve, me da igual, y diréis, ¿y esto que tienes aquí qué es? Esto es un organizador de cables, que lo compré en Amazon, creo, muy bien, porque aquí tengo metida una regleta, donde puedo ver el consumo en vatios, en kilovatios hora y el precio y tal. Y claro, es que tener todo esto por el suelo acumula mucho polvo, queda muy recogido, si lo metes aquí, ¿vale? Luego haces aquí tu apaño de cables, y la verdad es que está muy bien. Luego tengo ahí destructora de documentos, una caja llena de cables del estudio, y bueno, vamos a seguir por aquí arriba. ¿Qué tenemos aquí? Mi lamparita, que da una luz ahí súper guay. PlayStation 3, Raspberry Pi, con un Emulation Station. Esto de aquí es un ordenador, que es el que uso para hacer grabaciones a domicilio, digamos. Es un ordenador portátil, con una caja en rack, es un i3, y la verdad es que ocupa muy poco, es súper transportable, y nada, lo uso sobre todo por el tema del estudio, grabar, etc. Esto que tengo aquí es una Showtech DJ Switch Z. ¿Para qué sirve? Es como una regleta, solo que en cada uno de los interruptores conecto un aparato o varios aparatos con una regleta. Entonces, aquí por ejemplo, con esto apago los tres monitores con el Switch de aquí, le doy y hago POM, a tomar por culo de monitores. Porque los tres monitores los tengo conectado a esta toma de luz. Los altavoces los tengo, el altavoz izquierdo lo apago con este, el altavoz derecho lo apago con este. O sea, esto me viene muy bien. ¿Que quiero encender la luz? Este de aquí. ¿Que quiero encender la Raspberry? Este de aquí. Y la Raspberry se enciende. Está genial para el tema de si tenéis un montón de trastos como tengo yo. Seguimos por aquí. Esto de aquí es un Switch HDMI, ¿vale? Como los tres monitores es un rollo tener que estar utilizando las varias entradas, etc. Yo aquí, por ejemplo, ahora mismo está la salida del ordenador. ¿Vale? Está aquí el Windows, etc. Que si yo, por ejemplo, enciendo la Raspberry, ¿vale? Se enciende aquí, automáticamente se me pone la Raspberry en el monitor. ¿Que quiero volver a Windows? Vengo aquí, le doy, vuelve a Windows. ¿Que enchufara la PlayStation 3? Le doy a la PlayStation 3. Y ahora debería salir aquí la PlayStation 3. Ahí la tenemos, PS3. Entonces, el tema del Switch es eso, poder tener varios aparatos y cambiar sin necesidad de estar. Tocando los menús de los monitores. Tengo la Raspberry. Windows. PlayStation 3. Un aparato muy bueno, muy barato. Creo que me costó en torno a los 16 euros, creo. Algo así. Bueno, ¿qué más cositas? Mi iPad, que siempre tengo aquí para el tema de correo, redes sociales, etc. Esto es un controlador MIDI para el tema de la música. No es un piano. El teclado, bueno, este ya a muchos le conocéis. Black Widow Chroma de Razer. Teclado mecánico, mi favorito. Teclado mecánico, mi favorito. Tienen las fijaditas de los colores. Que bueno, yo normalmente lo suelo tener así. En este color, así como naranja y tal. Porque con esta luz, cuando estoy a oscuras, no me gusta que me den las luces del teclado en la cara. Así que bueno, yo lo suelo tener en el modo este, así naranja. Ratón. Es el Razer Taipan. ¿Vale? El de Dader, que a mí no me gusta. Por mucho que diga, ¿no? Es el alto de gama. Me da igual. Este ratón, el perfil que tiene de altura a mi mano, que yo tengo los dedos muy largos. O sea, para mí es perfecto. O sea, súper cómodo. Luego, yo utilizo mucho los botones laterales para el tema de edición. Y ya te digo, se me rompió el primero que tuve, que no me hacía clic en el tercer botón. Y según se me rompió, me lo volví a comprar. Es mi ratón favorito. Es láser. Y ya os digo, creo que está sobre los 90€. Y para mí, mi ratón favorito. Llevo una alfombrilla Goliath. Encima de una de Diablo 3 de SteelSeries. Porque, bueno, no me gustaba a la altura que se me quedaba la muñeca respecto a la tabla. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por aquí? Bueno, esto es un cargador inalámbrico para el móvil. Dejo aquí el móvil. El solito se carga. Por aquí tengo una impresora DIMO. Para hacer etiquetas. Plug and play. No requiere ningún tipo de instalación. ¿Y para qué me vale? Pues para este tipo de etiquetas. Las habéis visto muchas veces. Para identificar las hiper de los equipos. Una buena compra. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí viene también. Aquí viene la traca. Esto es mi tarjeta de sonido externa. Es una Avid 11 Rack. ¿Vale? La utilizo sobre todo para el tema de grabación. Pero en sí es una tarjeta de sonido USB. Con una calidad, vamos, que no os hacéis una idea. Tiene un previo de micro. Entrada XLR con alimentación Phantom. Por lo que cualquier micrófono de estudio lo podría utilizar para grabar en el ordenador. No solo para tema de instrumentos y demás. A ver. Voy a enfocar un poquito. Esto de aquí arriba. ¿Qué es? Esto es un amplificador de auriculares. ¿Vale? Aquí entra la señal de audio principal. Y si yo quisiera poner varios auriculares, podríamos escucharlo hasta cuatro a la vez. Y luego cada uno tiene sus controles de ecualización, volumen, etc. Esto es un afinador digital. Y bueno, subimos un poquito más. Estos son mis monitores, mis altavoces de estudio. De respuesta plana. Son unos ADA más 7X. Son altavoces activos de 7 pulgadas. Y vamos, es lo más brutal que he probado yo. O sea, para mí son los mejores altavoces que hay. Relación calidad-precio para un home studio. Suenan increíbles. Estos son unos atenuadores para evitar el tema de vibraciones y demás. Luego los monitores. Espera, voy a quitar la Playstation que no me gusta. Vamos a ver Windows. Monitores. Pues, inicialmente puse los tres iguales, ¿vale? El modelo este de LG. Y bueno, quedaba muy bonito. Todos iguales. Pero, ¿qué me pasaba? Que cuando yo quería ver series o películas y jugar a algo, pues no me gustaba. Porque era quizá demasiado pequeño. Así que bueno, reemplacé el monitor central con este Samsung. Que es de 27 pulgadas, curvo. Se ve muy bien. Es Full HD, no es 4K. Pero vamos, a mí me sobra. La verdad es que las dos pantallas auxiliares me parecen fundamentales para cualquier tipo de cosa. Tanto como para trabajar como para jugar. Y ya os digo, como no usaba mucho el Surround para jugar a tres pantallas, porque es un jaleo. No me gusta mucho el resultado. Está muy bien probarlo y tal, pero al final lo más cómodo es una pantalla y te olvidas del resto. Y bueno, o sea, es mi setup de tres monitores que están los tres conectados a la misma tarjeta gráfica. Lo soporta perfectamente. Y bueno, pues eso es. Seguimos por aquí arriba. Aquí nada. Zipolleces. Un Pokémon. Un vaso de Tesla. DVDs. Un reloj. Nada tecnológico por aquí. Venimos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Ese es mi punto de acceso. Es un punto de acceso Cisco. Lo utilizo para dar internet a móviles, tablets, dispositivos portátiles, etc. Internet viene por cable hasta este cuarto. Llega directamente a este switch. Y del switch ya reparte al ordenador, consolas, al punto de acceso y al servidor que ahora iremos con él. Así que básicamente aquí viene la primera toma de internet y de ahí distribuye. Este es otro organizador de cables. Es otro modelo. Es más pequeño. Y bueno, pues lo mismo. Está la regleta, los adaptadores, etc. Para que no se vea ni no se vea tanto follón. Organizador de cables. Fundamental. Luego esto que veis aquí es un regalo que me hicieron desde el club de Tesla España. Es un supercharger en miniatura en el que, bueno, me puedes cargar en móvil. Es una toma micro USB. Está hecho con impresoras 3D y la verdad es que queda súper chulo. Muchas gracias por el regalo a mi compañero. Seguimos por aquí. Y aquí tenemos al cerebro de la bestia. Aquí tenemos el servidor. Es un HP Prolian Gen8 microserver. Y bueno, es el encargado de hacer todas las copias de seguridad de casa. Gestor de descargas. Máquinas virtuales. Bueno, aquí veis, tiene cuatro baías. Tiene hasta cuatro discos duros. Dos internos de caché SSD. Y actualmente le tengo montado un Synology T6 Station. Que es con el que organizo todo el tema. Ya os digo. Prácticamente todo el almacenaje, mis trabajos, etc. Lo llevo ahí. Las máquinas virtuales. Llevo con él unos tres años. 24-7 y aquí sigue funcionando. Por aquí tengo algunos CDs. Juegos de 3DS. Y eso que tengo ahí. Vale. Es un medidor de consumo. Está conectado al servidor. Y bueno, ahora mismo como veis está consumiendo 48W. Y seguramente está a pleno rendimiento. Porque está ahora mismo haciendo una copia de seguridad de un equipo. Y bueno, no consume mucho. Está muy bien. HP Prolian Gen 8 microserver. Powerbanks. Puntos de acceso. Uno es el del coche. Me lo subió para hacerle una cosilla. Powerbanks. Altavoces portátiles. Otro cargador inalámbrico. Ipod Powerbanks. De esto ya haré un vídeo. Que es un cargador portátil para el drone. Y bueno, aquí tengo algunos juegos de play. Una agenda. La Supernet Classic Mini. Mandos que tengo retro para el ordenador, etc. Y básicamente es eso. No es muy complicada la seta que tengo. Es muy efectiva. Creo que me cubre todas las necesidades. Y bueno, pues ya os digo. Espero que con esto os haya solucionado muchas de las dudas. Que me preguntabais sobre todo que era eso. Que todo el mundo, que es eso, que es eso. Pues ya lo sabéis. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y si tenéis alguna duda o queréis que os explique algo así más en detalle. Me lo dejáis en los comentarios. ¿Vale? Un saludo y hasta luego.